La Secretaría de General lo ha comentado y hace unos minutos he estado hablando con otros colegas, en el pasillo hablando de esto y decíamos, mira, en el fondo lo que nos ha ocurrido en esto de la sanidad es que estamos viendo las cosas desde hace muchos años con una lente que es un gran angular. En el gran angular te permite hacer perspectiva, te permite hablar de modelos sanitarios, te permite hablar de macroeconomía, pero cuando las cosas van en serio hay que coger un teleobjetivo. Y cuando coges un teleobjetivo y pones el foco en lo realmente importante, que son las cosas. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? ¿Se podría hacer mejor? Y esto parece un mandala, sin embargo es profundamente difícil de hacer. Mirad, yo quiero compartir con vosotros tres temas. De una parte, unas reflexiones sobre la crisis y la situación actual, muy poquitas, porque yo creo que hay mucho dicho y compartimos mucho de los principios. En segundo lugar, tratar de qué enfoque se está dando en estos momentos a la crisis y en su impacto en el sistema sanitario. Porque esto es como el tren en un raíz. Como el tren no esté en el raíz correcto, la crisis deja de ser la gran oportunidad del sector sanitario para convertirse en la pérdida de valores y elementos claves del Sistema Nacional de Salud. Luego, cómo se resuelva, qué decisiones se tomen, dónde se ponga ese tren en estos momentos, va a determinar lo que va a ser la viabilidad, la sostenibilidad, la innovación, el desarrollo del sistema sanitario en nuestro país. En tercer lugar, tengo el compromiso, lo comentaba con algunos, de hablar algo de esto de la metodología Lean, ¿no? Hablar de valor, de desperdicio y de la metodología Lean. Y esto lo hago porque era parte del contenido de la ponencia, pero sí quiero aclarar antes una cosa. Mirad, en el sistema sanitario van entrando modas. Esto ocurre en la gestión y en todas las industrias. De repente llega la moda de operaciones, de repente llega la moda de FQM, de repente lleva... y a veces llegan los términos y las cosas, pero ni se entiende los conceptos detrás de los términos, ni se entiende que son metodologías para hacer algo. De esta manera hemos podido ver, y seguro que vosotros en los puestos de trabajo en los que estáis, os habéis encontrado como un hospital entra en la definición de los procesos, hace todo el mapping de procesos, y después en un cuaderno, agradablemente, en un bonito archivador que decora los despachos de muchos gestores. ¿Esto suena familiar? Sí, ¿no? Vamos a hablar un poco porque si no esto es un guapo, ¿eh? Esto es una familiaridad, ¿no? No. Si no vas a utilizar los procesos para dirigir por procesos, no te gastes el dinero en hacer procesos. Bueno, lo bueno que tienen hacer procesos es que el vero hecho de hablar cómo hacemos las cosas ya introduce áreas de mejora, por lo tanto, algo nos llevamos siempre. Lo mismo ocurrirá con la metodología Lean o con cualquier otra que hablemos. Son herramientas. La gente que es excelente por naturaleza, porque tiene ese gen de la excelencia, no necesita metodologías Lean. Hace las cosas bien. Pero como los seres humanos en general somos torpes y hacemos lo que podemos, y unos días bien y otros peor, necesitamos herramientas. Eso es todo. Pero no confundamos jamás la herramienta con el objetivo. Y la sanidad solo tiene un objetivo. Hacer buenos diagnósticos, buenos tratamientos, buenos cuidados y hacernos bien a la primera. Y esta es la mayor contribución a la eficiencia. Y de esto es de lo que vamos a hablar. Mirad, hay una cara de nuestro sistema sanitario que es la que nos encanta contarnos. Y además es que es verdad. Esperanza de vida, verdaderamente espléndida, el gasto sanitario, un 8,5. Yo cuando me hablan del gasto sanitario nunca sé qué decir. Porque me dicen es mucho o poco. Depende. Depende de qué? De lo que hagan ustedes con ese dinero. Un 8,5 puede estar optimizado al máximo. Pero un 14 o un 17, como le pasa en Estados Unidos, más de la mitad está destinado a pagar los costes de transferencia del modelo sanitario. Lo que no es valor para los diagnósticos y los tratamientos, sino para la estructura administrativa del sistema. ¿Me explico? Lo que es mucho o poco, no lo sé. ¿Qué hace cada país con su porcentaje del PIB? El lugar que ocupamos en el ranking del OMS y los indicadores es el séptimo. Bueno, me parece un lugar digno. Y el gasto sanitario público como porcentaje del gasto total es un 71,8%, lo cual significa que hay un porcentaje, a pesar de que tiene un sistema nacional de salud, bastante interesante de gasto privado. Pero luego tenemos la otra cara, y la otra cara es común a muchos sistemas sanitarios. Déficit, daños derivados del proceso asistencial con riesgo para los pacientes, capacidad limitada, ineficiencia endémica, esto se ateguye, sistema continuo, decir el sistema es ineficiente, aumento de los costes, disminución de cobertura, disminución de la satisfacción, preocupación política de la población sobre las listas de espera y los costes y la inflexibilidad para adaptarse a los cambios. Una vez que tenemos un modelo, es como si fuese las tablas de Moisés. Nadie lo mueve. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando emergen nuevos desafíos de cuidados, como es el manejo electrónico, como es el manejo de la tercera edad, o de cualquier otro tipo de proceso que requiera una flexibilidad sistémica, no la tenemos. Hablando de los lugares que ocupamos, esto es medio minuto, pero para que os deis cuenta de las trampas que nos podemos hacer con los indicadores. En la OMS ocupamos con los indicadores que utiliza la OMS para medir el nivel de satisfacción del sistema, etc., ocupamos el lugar séptimo. Pero si utilizamos, por ejemplo, el Total Score Universal Consumer, el INDEX de 2009, España está aquí. Tiene 630 puntos con respecto a 875 que tienen los de Netherlands. ¿Por qué? Sencillamente porque está utilizando otros componentes, está midiendo, teniendo en cuenta otros factores. Por ejemplo, el nivel de transparencia. Antes comentaba la Secretaría General los datos, y esto es como una cosa que tengo que decir siempre, los datos, si comparamos, por favor no se os olvide que los datos siguen siendo inaccesibles en el sector sanitario. que cualquier universidad que quiera hacer un estudio sobre el nivel de calidad, de performance, etc., lo habéis sufrido, ¿verdad? Lo habéis sufrido. A lo único que puede acceder es a las memorias, que no es ni más ni menos que el cocinado que hace una organización de sus datos. ¿O no es así? La cara bonita. Esto no es. Acceder al dato es acceder al dato fuente. Y para que sepamos que los datos y las estadísticas tienen valor, los datos hay que auditarlos. Hay que auditar los datos, porque si no, no sabemos si estamos midiendo cosas iguales. ¿Conocéis algún organismo de auditoría de datos para la sanidad? ¿Dónde está? Que quiero visitarlo. Porque estuviésemos en otro país y os diría quién lo hace. ¿Lo hacemos? Pregunta. Si no, auditamos los datos, la calidad del dato, seguimos con el CMBD, que vaya que dio juego para los que se lo inventaron, ¿eh? El CMBD nos ha salido buenísimo. Pero, ¿es de recibo que sigamos con el CMBD? Gregorio, cuando tienes que ponerte a pensar y buscar indicadores, fácil, ¿eh? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto trabajo exhaustivo para saber de qué manera rescatas de la realidad algún indicador que te mira algo más de lo que tienes entre las manos? ¿Qué información? O sea, ya todos tenemos millones. ¿Qué está pasando? Con respecto al gasto, y es simplemente condicarnos, pues, hombre, no estamos no estamos ni mal ni bien. Es decir, España está aquí. Desde luego no estamos en este nivel, pero tampoco estamos en la cola. Pero estamos bastante lejos de lo que es la media europea. Vuelvo a decir exactamente lo mismo que antes. Esto es un referente, no sirve para hacer análisis macroeconómicos, pero la pregunta sería ¿qué hace cada uno de estos países con aquello que gasta? Solo una y con esto es el último dato que pongo. Es el tema de los médicos. Porque fijaros qué curioso que si analizamos el número de médicos que tiene España, hombre, quitando los griegos, que mirad cómo andan, pero fijaros cómo están, pues estamos aquí. Luego parece que España sigue manteniendo un número de médicos importantes comparativamente con el resto. Bien, se acabaron ya las títulos. Esta la conocéis. Yo quiero hacer una reflexión. Cuando yo empecé mi vida profesional, hace ya unos cuantos años, ¿verdad? Acabamos de tener el impacto de una gran crisis. La famosa crisis del petróleo. Finales de los 70. La crisis en las sociales democracias del norte de Europa era verdaderamente espectacular. ¿Por qué? Nunca lo adivinarías. No había suficiente capacidad, listas de espera, ni satisfacción de los usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente los mismos procesos o temas que podemos tener ahora mismo encima de la mesa. Por aquel entonces, el primer elemento de innovación fue darnos cuenta de que las organizaciones sanitarias no estaban gestionadas. Y como decía el informe Griffith, ya viejo, decía dónde va el Sistema Nacional de Salud Británico, a dónde le lleguen los millones de decisiones clínicas de sus médicos. ¿Por qué nadie ha definido dónde va a ir el Sistema Nacional de Salud? El sistema no está gestionado. Pasamos todas unas décadas de estar profundamente con la lente puesta en los modelos sanitarios, en la financiación, en la macroestructura del sistema. Sin embargo, de una manera muy sutil, ya la OCDE empezaba en sus informes a decir cosas como se observa una altísima variabilidad no justificada de la práctica clínica, se observa una desidentificación de los profesionales con la práctica clínica y con los servicios sanitarios. Pero estábamos muy entretenidos en hablar de las estructuras y los modelos sanitarios. Hasta que poco a poco, de repente, el Estado de Nueva York saca o le hacen sacar a la luz qué es lo que pasa con la mortalidad post quirúrgica. Posteriormente, los ingleses tenemos la auditoría de Bristol y de repente empezamos a darnos cuenta que en esto de la calidad el fundamento de todo es la calidad técnica. Sobre la calidad técnica, luego se construye la calidad de proceso, la calidad estratégica, la calidad de servicio, pero sobre la calidad técnica. Si el núcleo que justifica la razón de ser del sistema sanitario, que son diagnósticos y tratamientos, tiene problemas técnicos de calidad. Si cuando se maneja el paciente se le enferma, tenemos un problema estructural de un calado importante. Todos habéis vivido y hemos vivido el cambio que en ese sentido da la política sanitaria. empezamos a hablar de los errores médicos, empezamos a hablar de las enfermedades nosocomiales y se empieza a poner foco en qué está pasando dentro de la caja de Pandora. Qué está pasando dentro de la caja de los cuidados de enfermería, dentro de la caja de los cuidados médicos, dentro de la caja de las decisiones del gestor. Esto nos lleva a que el cambio fundamental que ha habido en los últimos años es que efectivamente la organización tiene que funcionar, los servicios clínicos tienen que funcionar, la cultura de la organización se tiene que centrar en buscar cómo aporta valor al elemento clave de la organización que es lo que ocurre aquí. Por lo tanto, a partir de ahora, cada vez que yo mencione o hable de valor, no estoy hablando de valor en abstracto, estoy hablando de valor desde la percepción de lo que aporta valor al paciente. Y esto es un elemento, es un hecho diferencial. Porque si yo hablo como médico de lo que yo entiendo por valor, es probable que voy a poner por delante temas de interés mío, corporativos, legítimos. Legítimos cuando estoy hablando de mis intereses en una mesa de negociación. Pero no tan legítimos cuando quiero justificar por el bien del paciente elementos que son mis intereses profesionales o de grupo. Dos ejemplos. Hemos sido testigos en estos años de dos grandes levantamientos populares en los sectores. Por una parte, en la justicia, hace unos años. ¿Es verdad o no? De repente, todas las televisiones se inundaron de que los juzgados estaban llenos de papeles. ¿Os acordáis? Todos impresionados. Qué barbaridad que es lo que ocurre. ¿Cuánto tiempo ha llevado para que eso llegase a ser angustos? ¿Os acordáis de las pilas que había? Oye, esas se han construido una detrás de otra. ¿No? Qué curioso. ¿Cuántos años ha hecho falta para que todos esos expedientes llegasen a esas alturas? ¿Habéis oído alguna vez una huelga o unos datos mientras esos montones se iban haciendo? No. ¿Cuántos saltaron cuando de repente administrativos y profesionales ven que cobran menos los de una comunidad que los de la otra? ¿No? Los veo muy serios desde aquí. ¿Sí o no? Y de repente qué escándalo, qué vergüenza, la justicia, cómo está. ¿Y por qué ese silencio cómplice durante tantos años? ¿Ago acaso somos un silencio cómplice? ¿No es, verdad? Otro ejemplo, el tema de la educación. Ahora tenemos un lío con la educación, tienen una concentración detrás de otra, etcétera, etcétera. Pero qué interesante, porque hablan en nombre de la formación de la educación pública. A estas alturas todos los que estamos aquí aún siendo sanitarios hemos oído los informes PISA, ¿verdad? ¿Los habéis oído, ¿no? El informe PISA, sí, ¿no? Todos con niños preocupados, el informe PISA. ¿Cuánto tiempo hace que llevan saliendo los informes PISA? Un montón, ¿no? ¿Cuándo habéis visto una huelga de profesionales diciendo basta, ya estamos hundiendo la educación? Sin ideología política, desde el profesionalismo más puro, desde la esencia del profesionalismo, salir a la calle a reivindicar que si estamos hundiendo el sistema y que nos trae sin cuidado porque somos profesionales, si es un partido u otro, porque estamos hablando de la esencia de conocimiento, ¿no? Pero, les dicen que de las seis den dos horas más de clase en vez de no darlas y estamos en la calle defendiendo la educación. ¿Quién salía? ¿Cuántas huelas se vio, muchas veces con vosotros lo sabéis y decimos, bueno, las reivindicaciones, ¿cuándo hemos visto una huela médica saliendo a la calle diciendo que no podemos seguir funcionando con un sistema donde lo que es una media aritmética como tiempo medio de consulta se convierte en unas tablas de Moisés? Que habrá pacientes que necesitan una hora y otros diez minutos que la media aritmética no existe, no existe el 50% hombre y el 50% mujer, es un referente para organizar. ¿Cuándo hemos salido para decir que determinada forma de hacer medicina aumenta el riesgo? Hablar de bien, hablar de calidad os aseguro que tiene como centro hablar de lo que pasa aquí. Los mantras del sector. La demanda es ilimitada. A vosotros de eso sabéis ya mucho. La demanda es volátil e impredecible. No hay y nunca habrá suficiente capacidad para satisfacer esa demanda. Hay que racionalizar los servicios y esa racionalización supone listas de espera o cortar los servicios. ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Sí o no? A ver, la demanda es ilimitada, ¿sí o no? Todos de acuerdo. Lo voy a encargar a Stude de contárselo. Volátil e impredecible. ¿Están todos de acuerdo? y vamos a tener que acerar. Dos focos. Muchísimas a las alturas que ya estaréis cargados. Vamos a ver. ¿Cómo resolvemos esto? Foco en la reducción del gasto. Es muy fácil. Frenar la demanda. Y ya hemos gestionado. Ya está hecho. ¿Qué es lo que hacemos? O lista de espera o limitamos la oferta o limitar el acceso metemos un copago. Dicho en el ejemplo mucho más fácil de ver de las cañerías soltando agua por todas partes. Tengo las cañerías absolutamente estropeadas. Tengo agujeros por todas partes. Pero arreglarla supone gestionar las cañerías. Como o no sé hacerlo o no quiero o no puedo, cualquiera de los tres elementos por los que algo no se hace, fijaros qué fácil es si cuando la gente va a beber agua tiene que pagar un peaje por cada vaso de agua. Cada vez subes más el peaje hasta que la gente llegue a sus límites puntos de no agua, de desigratación para el colorado es muy raro. Es una vía. ¿Qué tiene detrás? Bueno, lo que sabemos. Que sabemos que el impacto es absolutamente limitado y que meter un copago supone una inversión porque tienes una complejidad administrativa importante. Esto es una opción que penaliza al sujeto que recibe el servicio. Pero lo que es más claro que tapa la necesidad urgente de resolver las generías. Esto es la parte la parte más complicada del tema. Este pobre hombre metiendo una moneda que yo creo que es un buen ejemplo a los que les guste esto poner una monedita y decir inspire y vuelva a echar moneda. A ver, en el foco cuando focalizamos en la eficiencia tenemos que triangular tres componentes y esto ha sido el espíritu de la cátedra. Hemos dicho que la gestión clínica era la convergencia de las buenas prácticas en gestión y las buenas prácticas clínicas. Por lo tanto, aquí nos enfrentamos a cómo articulamos la calidad asistencial, la calidad de los procesos de apoyo y la calidad de los procesos operativos. quiero comentar una frase que para mí fue la clave en las políticas públicas es de Tony Blair la pongo absolutamente siempre y me la he dicho y me la he dicho muchísimas veces cuando el año 97 dice por primera vez que sin calidad no hay justicia social. O sea, que decir que un sistema es bueno porque es público a secas y eso es bueno para la población eso es mentira. O sea, un sistema público tiene que ser de calidad aportar valor entonces si contribuye a la justicia social. Un mal sistema público no contribuye a la justicia social aunque sea universal. Luego la universalidad no es suficiente además tiene que ser eficiente. Si es un sistema privado ya meterán sus factores de corrección si es un sistema público es un imperativo ético la gestión de lo público tiene que ser eficiente. El desperdicio no es un tema de interés en la crisis es un imperativo categórico es un imperativo ético no puede haber desperdicio. ¿A qué estamos llamando desperdicio? En síntesis estamos llamando desperdicio a todas las actividades que se realizan en cualquier organización que no aportan valor al proceso fundamental de esa organización. En nuestro caso mejores diagnósticos mejores tratamientos y mejores cuidados. Todo el resto de cosas que hacemos las actividades individualizadas que hacemos que no aportan valor son desperdicio. Hacer desperdicio consume muchos recursos. ¿Qué es lo que aporta? Y ahora ya os paso a la parte del Lean. ¿Qué es lo que aporta esta metodología del pensamiento Lean? Y esto lo saco directamente de un texto que acaba de sacar el Sistema Nacional de Salud Británico donde está extendiendo bastante la metodología Lean en la gestión de los hospitales. Dice, ¿por qué funciona la metodología? Y responde a los autores. La respuesta es sencilla. Lean ataca el corazón del problema. ¿Cómo se realiza el trabajo que hace la organización? Es lo que os decía al principio. Lean no es de más ni menos que una lenta, es un teófegido. Y es una cultura. El por qué las cosas se hacen mal ya la sabéis. Es una cadena de desatinos uno detrás de otro que crece. Es imparable. Para daros algún dato, la metodología Lean está muy ligada a todo el tema del sistema de producción del oído que viene del mundo de la manufactura por tanto. Está muy vinculado a toda la cultura de calidad de Denny y el enfoque que tiene es tratar de identificar el despilfarro. Esto es, son herramientas, metodologías que permiten saber cómo, cuándo y dónde hay despilfarro o desperdicio. Lean es hacer más con menos y no es una táctica solamente del sector de manufactura y no es un programa para reducir costes. ¿Vale? O sea, es un programa para aumentar el valor en la actividad que hace la organización. El objetivo, como os he comentado anteriormente, es maximizar el valor y eliminar desperdicio. Los gestores deben evaluar los procesos especificando de forma precisa el valor deseado para el usuario. Cuidado con esto porque esto es algo contrapuntural. Es impresionante lo que nos cuesta cuando analizamos un proceso no estar medializados por agentes que no sean el propio interés del paciente. Realmente, nos cuesta una barbaridad. Identificar lo que no sirve y eliminarlo. Generar flujos de valor desde el principio hasta el final basados en las necesidades expresadas del paciente. ¿Qué significa esto? Significa que alguien en algún sitio tiene que estar mirando no solamente cada una de las acciones sino además el resultado final en tuen de principio a fin. ¿Cuál es la experiencia de este paciente de esta edad con estas patologías que ingresa con una fractura de cadera en este servicio que además va a tener un problema de deshidratación etc. y cuáles han sido las acciones que hemos tenido con el paciente. ¿Quién visualiza al paciente así? ¿Quién lo hace en las organizaciones? Si todavía hoy es un problema identificar el médico responsable. Ir a un hospital y saber quién es tu médico responsable es para nota. Vamos, si lo consigues es para nota. Y cuando te dicen quién es el médico responsable te viene otro médico que no es tu médico responsable. ¿Y qué te dicen los pacientes? No, si era aquella chiquita rubia que vino no, no, era el otro era el de las gafitas. Escuchar a los pacientes esto no es de recibo. No es posible hacer nuestro oficio en un contexto así. Vais a escuchar hablar cuando habláis del IND de términos términos en japonés lo digo solo para los que os gusta esto de el esnovismo de la gestión que no está mal como muda mura muy pues es muy fácil esto yo me quedaría dejaría tonterías y ni al grano de lo que es. Mura cualquier actividad que consume recursos pero le añade valor. Mura cuando varías un proceso y esto no da valor en la variación de ese proceso a la atención del cliente no le aporta nada no es necesario. El resultado final resulta que se llama MURI que es los excesos de recursos que se han consumido derivados de muda y de cura. En la metodología IND se identifican siete grandes desperdicios que tienen que ver con el exceso de producción con los tiempos de espera con el transporte con el proceso eficaz con los malos inventarios con los movimientos innecesarios y con los efectos de errores. Mirad esto es muy fácil vamos a ver año 2001 el INSAL todavía no se había descentralizado completamente sale un concurso para una central de compras se llevaba años hablando de la central de compras alguno hay tan viejo como yo aquí ¿verdad? ¿qué le suena esto? Los que estuvisteis en el debate sobre la central de compras Valencia sacó su central de compras que oye la hecha de la mano no sabes aquellos fueron ríos de tinta era lo que estaba de moda ¿verdad que sí? salió el concurso y se anuló han pasado 2001 10 años el Sistema Nacional de Salud en España no tiene una central de compras creo que se nos pondría los pelos como escarpias si pensásemos el dinero que hemos tirado a la basura por no tener herramientas básicas como esta seguimos hablando del almacenamiento de los stocks y os estoy hablando de las cosas donde hay mayor evidencia científica porque están en el mundo de la empresa esto no tiene nada que ver con las complejidades derivadas de ver a pacientes estamos hablando de suministros estamos hablando de logística estamos hablando de operaciones esto es viejísimo ya en la gestión ¿qué hay en nuestro sistema que impide que impide que entren las áreas de eficiencia las áreas de eficiencia insisto que no tocan ni siquiera lo esencial sin meternos en el core business del diagnóstico y del tratamiento si a estas alturas no metemos un factor de corrección inmediato en todo esto gestionamos de verdad las organizaciones nos aliamos y nos unimos montar una gestión de compras solo para tu hospital en fin muy interesante o montar 17 centrales de compras pues quedará muy mono pero si yo no recomendaría esto ahora una sola y buena os aseguro que tenemos un impacto en los precios ¿no? luego me diréis ¿por qué no lo hacemos? mirad esto es un poco y no voy a entrar en ello porque es más ni menos que en cada uno de estos temas y gracias a la aportación de Paco Aguado que me ha ido dando la chuletilla de decir hola esto con esto esto con esto bueno pues aquí tenéis una relación exceso de producción como se traduce en el sector sanitario hay literatura abundante o sea que en estos momentos yo no estoy aquí para contaros lo que claramente salís de aquí ponéis mi hospital si lo podéis encontrar en cualquier parte cada paso que hacemos cada paso tiene que aportar valor tener un buen resultado tener disponibilidad de todo lo que requiere para que el paso se ejecuta ser estable estar adecuado con la capacidad justa la persona adecuada con los instrumentos adecuados en el tiempo adecuado y ser flexible es decir capaz de adaptarse rápidamente a cualquier cosa que sea un imprevisto y en estos momentos los hospitales desde que dos señores de Icaplan y John Black coinciden en un avión que uno venía de los aviones el Boeing el otro en frente de un hospital americano y coinciden en charla y yo os diré que he tenido el gran placer y el honor de presenciar exactamente un ejemplo como el de Icaplan y John Black con Paco y con Maroro un día la casualidad les lleva a coincidir en un servicio de urgencias un profesor en operaciones por el que tengo el placer de colaborar hace tiempo y un médico jefe de servicio de urgencias y charlando uno le dice esto está un poco liado más o menos y el otro le dice ¿qué me vas a contar? es que no sé qué hacer con esto oye pues yo de esto sé algo y de aquello y de aquella fusión de cuerpos de conocimiento yo creo que han sido capaces de hacer uno de los trabajos más excelentes y útiles que he visto en los últimos años por tanto hay mucho Guy Kaplan y John Black mucho Paco y mucho Manuel en las organizaciones sanitarias que sólo tienen que hablarse el primer hospital que empezó con el tema de la investigación es el Virginia Masson Medical Center y estos son algunos de los ratios de mejora y de impacto directo que tuvo en recursos humanos en reducción de costes en mejora del proceso reducción de receptos reducción de inventario reducción de espacio reducción de tiempo bonito tiempo perdido tiempo muerto tiempo que no aporta valor y yo que soy muy moderna me voy al año 89 en el año 89 yo ya ponía este slide que hablaba de cuáles eran las características de los mejores hospitales y fijaros de lo que hablamos exactamente de lo mismo alineamiento estratégico competencia flexibilidad formalización capital humano orientación a procesos año 89 y ya sabíamos que algo de esto había y cuando preguntabas qué eran los mejores hospitales decía pues es muy fácil lugares donde hay confluencia de excelentes médicos gestores y miembros del equipo directivo se diferencian de la competencia consistencia constancia y concentración en el propósito de la organización liderazgo visible propósito claro y orgullo de pertenencia capacidad clínica de vanguardia e integración de los intereses del hospital con el de sus médicos bueno pues en el año 89 ya no sabíamos la lección la pregunta es y qué nos pasa que no avanzamos termino la charla diciendo algo que me gustaría que fuese un movimiento un movimiento que salga de Valencia que salga de este foro un movimiento de organizaciones de profesionales que os asociéis que conectéis en una red social y que montéis un movimiento para parar el desperdicio en el sistema sanitario como base de la sostenibilidad del mismo muchísimas gracias aplausos aplausos Gracias.